Presidente, este día les hacemos mención y claro que también los invitamos el próximo día 29 de diciembre en punto de las 12 de la tarde en la explanada de San Rafael y Coma vamos a llevar por segunda ocasión la segunda feria de la rosca en el año pasado concursaron 11 panaderos uno de ellos es Lorenzo Hernández de la panadería La Avellana con su producto al día de hoy están confirmados 20 expositores de pan entonces lo esperamos este próximo 29 de diciembre a las 12 de la tarde a que degusten a la segunda feria de la rosca y una gran variedad de productos derivados del pan además también los hacemos participar para consumir lo local y algunos estantofitos mexicanos ¿Cuántas roscas piensan vender? un promedio por cada panadero se está llevando un promedio de 30 a 50 roscas por cada panadero ¿Los precios cómo van a andar ahí más o menos? bueno tenemos esta de crema que es la cholulteca la rellena ¿no? la rellena es de 440 y la grande es de 850 la rellena es de 440 y la grande es de 850